Hola amigos de youtube bueno hoy os traigo un invitado muy especial aquí en mi canal que se llama ya creo que es el primer grande muchos ya lo conocéis bueno ya que preséntate tío que tal estás bien chavales pues nada estamos aquí bastante bien en tu canal muy arropado bueno por lo poquito que has visto en mi canal que te parecen los vídeos tío también muy originales son vídeos bastante originales de estos que pues nada que no se ven en la mayoría de vídeos que pones un gameplay hasta por ejemplo como es este o no sé o la otra espía enemigo ahora bueno tío ya que estás aquí vamos a comentar un poquito de gameplay si te viene bien que llevo es la famas con los cargadores ampliados como siempre llevo el fantasma prestidigitación pirata la claymore y bueno por lo que vais a ver por aquí ahora que me estoy acordando la gente piensa también que yo no soy campero como dice willy red yo juego táctico tío el cuartel está ahí al lado yo estoy cubriendo el cuartel que te parece a ti eso ya me parece bien la verdad para que no vamos a engañar si el cuartel está ahí para que vas a irte más más hacia allí no claro tío yo willy red lo dice siempre dice oye campero no es el que se queda al lado del cuartel y esas cosas es jugar táctico tío yo juego táctico mira ahí está el cuartel yo lo muro tío es lo que pienso o sea como en buscar y destruir has puesto la bomba y aunque sabes te pones a campear y es que qué vas a hacer te vas a ir de la bomba a la otra punta del mapa no sé es raro hombre ahora sigues siguiendo un poquito a la otra punta no pero bueno es para sacar es todo para que no pasen de la mitad del mapa está todo pensado no pueden pasar de la mitad del mapa ya lo estamos viendo te estás pegando un buen fuelle eh bueno pues en esta partida tío creo recordar que me hice un 105 a 20 o cosa así bueno al final del clip ya lo diré pero la verdad es que les pegamos un buen fuelle a a los contrarios macho debe ser que eran manco bueno mira vamos a darle al serie a ver bueno había uno con prestigio 11 pero mira va va a 05 la verdad prestigio 11 prestigio 2 prestigio 2 prestigio 1 y un y el dragón ese que no sé cuál es es el 11 pero vamos que mira cómo va va 2 5 ah ese es el 11 juraría que el 11 era el el tigre ese el verde si si el dragón el verde el verde es ah vale es que yo el dragón lo llamo al otro al rojo jajajajaja que bueno es lo oscuro una pezuña en un dragón el verde no lo visto de cerca ya lo miraré la pezuña es el 5 es el 5 es el 5 vale vale Ahí ya saco, tío. Pero un partidote te sacas aquí. Sobre todo, hay gente que se saca... ¿Cuánto era? ¿105 bajas? Pues... ¿105 bajas se la sacan en un demolición? Que son 20 minutos, ¿no? Aquí esto es un cuartel que dura ¿cuántos? ¿10 minutos? ¿Has dicho? Yo creo que dura esta partida 10 minutos. Sí, pues eso es... Imagínate, llega a durar 20. Imagínate. Hostia, aquí no estoy jugando táctico, ¿eh? No, no, no. Aquí vas a saco. Lo de táctico he dicho antes y... Aquí creo que no estoy jugando táctico, tío. Estoy yendo a su base directamente. Sí, sí. De hecho, estás jugando... Con cuatro rayas. Va de puta madre la conexión, ¿eh? Sí, tío. Yo es que tengo 50 megastrongo en... Contratado de Ono. La verdad es que va... Va genial, tío. La gente que contrata el Timofónica, por así decirse, ese que se contrata... Eso es una cagada. Yo os aconsejo a todos que os partéis a Ono, que va por cable, ciudad, tío, y... Y la verdad es que va... De hecho, están haciendo una campaña de publicidad bestial. O sea, yo cuando me pasé me dieron 70 euros. O sea, es una campaña inteligente y a la vez, pues, muy buena. Bueno, pues, ya que hablas del Mediamar, el lunes y el martes hubo uno de estos sin IVA en el Mediamar. Y me compré una tele de 42 pulgadas, una bravia. Ahora sí que voy a reventar. Voy a reventar a todos. ¿Cuánto te ha salido? Pues, valía mil euros y me ha salido como por 800 o algo así, más o menos. Sí, puede ser. Una bravia. Pero una cola que te podías pasar a la cera de enfrente, ¿no? Yo creo que me he puesto como el Schwarzenegger, más o menos, de levantar la tele, de llevarla por la cola. ¿Para qué te harías lo que he hecho en el camino? Yo en tanto tiempo hago esta. Ya ves, qué buena esa. Bueno, tío, ya que voy a dejar en la descripción del canal y en una anotación tu canal, explícanos un poquito que se van a encontrar mis suscriptores por ahí, por tu canal. Ah, pues mi canal es un canal así de bastante de humor. Es un canal de humor a tope. No suelo hacer gameplays serios. Mi canal en otros sí. Pues nada, tenemos con, por ejemplo, no sé si se lo habrán visto, el dual con el pato Donald. Life a frangotirador, que es algo que me gusta mucho en el mundo del sniper. De todo. Sobre todo Call of Duty también me he gustado, pero bueno. O sea, tu grande, por así decirse, sería Out Consumer, ¿verdad? Sí, mi grande por, o sea, esto de que estas semejas a, mi grande, pues, mi grande sería Out Consumer, por ejemplo. Out Consumer, si ves este vídeo, hazte un dual con Jack, por favor. O, bueno, Out Consumer o Chihuahua, uno de los dos. Se lo merece, yo creo que se lo merece. Out Chihuahua en la hostia, tío, madre mía, es que me encanta cuando empieza un clip y empieza, ¡Ey, qué pasa chavales, aquí Chihuahua! Es buenísimo, buenísimo. Bueno, la gente de eso mide los vídeos para oír eso, es que... Bueno, tío, ¿qué opinas de lo de los camperillos y el táctico y todo eso de que un tío te esté esperando en una esquina durante todo el mapa? ¿Es esto que están haciendo ahora? ¿El qué? ¿Es esto que están haciendo ahora? El esquina de haciendo táctico, tío, el cartel extraño a la izquierda, tío. Vale, pues, pues nada, a mí, ya sabes que no sé qué, pero a mí los camperos los odio a muerte, o sea... Yo a un gameplay mío nunca campearé, siempre ir a saco, por eso no vamos a cambiar un 70-0. Un 75 sí puede ser, pero 70-0 ni de coña, porque es que yo no campeo, yo voy a saco, como ahora mismo que estás aquí corriendo, que te pin, que te van. O sea, así, es que no... Yo juego por divertirme, no juego por sacarme partidazas ni tal, o sea... Mira, eso es a lo que me refería, tío. ¿Ves a ese tío? ¿Cuánto llevaría ahí ese tío metido, macho? Que no me ha disparado. Pues nada, se había ido a comer, ha vuelto, y ha salido y te ha visto a ti, te ha matado. Es que lo más gracioso es que, mira esto, tío, me voy a buscarle. ¿Dónde está? Ha desaparecido. El tío ha desaparecido, pero ¿cómo esperas? Sí, sí. Hostia, que lagazos, ¿no? Estoy viendo yo. Por lo menos. Dinos la verdad a todos, tío. ¿Alguna vez te has puesto en fantasía y te has quedado ahí en una esquinilla y has agazaba, tío? Muy buena esa, pues, ¿no? O sea, sí que llevo a Fantasma, pero nunca me he quedado campeando con el Fantasma. Ya te digo que a mí el Fantasma es una racha que... Una racha, uy. Una ventaja que no debería ni poderse poner porque es lo más chetoso que hay. Pero bueno, para el gusto está la variedad. Si la han puesto, se va por algo. La verdad es que sí, tío. A mí me gusta llevar al Fantasma, tío, pero no por campear, sino porque... A ver, a mí, el UAVS, tío, lo odio, tío. Es que lo odio. Lo odio con todas mis fuerzas, tío. Y yo como siempre voy por la mitad del mapa, como ya me están viendo, o sea, es que yo... Voy por la mitad o estoy en su respawn, es que no tengo más. Esos son mis ojos van hacia ahí, tío, y no puedo ir hacia otro lado, tío. Me hierve la sangre, entonces tengo que ir a por ellos. Y la verdad es que, tío, que vaya por ellos, por ejemplo, por un pasillo y sepan que voy por ese pasillo, tío, no... Es lo que no me gusta, tío, por eso llevo el Fantasma, no llevo el Fantasma por quedarme en una esquina... Ya, ya, ya. Ya lo está viendo, es que ya voy hacia la mitad del mapa, ya. Sí, sí, de hecho... Te estás yendo al saco, te quedas algunas veces a, ya, como te digo, jugar táctico, entre comillas, para cubrir el cuartel, pero es... La ligada, no hay camino. No, es que es lo que te digo, ¿para qué te vas a ir a la otra punta del mapa si tienes que... Es defender el objetivo, ¿no? Bueno, ya que tú eres humorístico, ¿no? Por lo que has dicho en tu... En tu... En tu canal, vamos, eres humorístico, más humorístico que más serio, ¿no? En el canal. Sí, tú no eres más humorístico. Vamos a contar un chiste, esto, vamos, Jack y yo, yo llevo el chaleco y Jack le matan la granada. Los grillos, sonando grillos, no se ha reído ni Dios, ya. Dios, por favor, darle a like si queréis que nos cuente más chistes en vuestra vida. Voy a poner unos grillos de sonido, ¿vale? En el clip. Sí, 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 por favor. Y un pato, tío, para el carro también. Hostia, me has dejado caer ahora mismo. Me has dejado para la rastre, tío. Tengo los músculos dormidos. Bueno, chicos, esto era broma, ¿eh? Si os ha gustado el chiste, votad dislike. Si no os ha gustado el chiste, votad like. ¡Ah! Esa sí que ha sido buena. Si no os ha gustado el chiste, votad like. Y si os ha gustado, votad dislike. Sí, 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 o sea, te vas a forrar a like. Te lo voy avisando. Ay, qué bueno. Bueno, tío, pues ya estamos llegando casi al final. Les he pegado una gran paliza, ¿cómo voy yo? ¿49, 6? Pero si quedaba 100, ¿no? ¡No se llaman! ¡Ay, mi Dios mío! ¡Madre mía, mi vida! Bueno, chico, eh. ¡Ay, por eso es evidente! ¡No resiste! ¡Me estoy cagando! A lo mejor nos hemos confundido, ¿eh? ¡Hostia! No pasa nada, no pasa nada. Pero te voy a llorar. Sí, sí. 52, 6 también está bien. ¿Cómo lo ves? Bueno, como veis, me de 100 más a 12. Bueno, pero la gente, si está viendo esto, porque se ha quedado hasta el final del clip y yo creo que les va a gustar, tío. Mucha risa. La verdad es que no se ha hecho mucha risa. Sí, sí, ha sido buenísimo. Tenemos que repetir un día de estos, ¿eh? Sí, sí, otro día lo hemos repetido. Bueno, ya ha acabado el clip, queridos suscriptores. Ya, como os he dicho antes, en la descripción del vídeo y en una anotación os voy a dejar el canal de Jack por si os queréis echar un ojo. Ya veis que es un cachondo mental. Es muy buena persona. Y bueno, Jack, despídete de la gente y hasta luego. Venga, venga. Bueno, chavales, ha sido un placer. Ya tenemos que hacer algo, ¿eh? Y bueno, hasta luego.